Amigos, antes de empezar con el video, les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del video. Ahora sí, continuamos. Amigos, nos encontramos aquí en el segundo modelo, que vendría siendo el más chico, ¿verdad? Y el más económico. Tenemos aquí cochera para dos autos. Aquí vienen las características, metros, etc. Y vamos a pasar. Por aquí contamos con medio baño. Ahora sí. De este lado tenemos lo que es sala comedor, muy amplia, ¿verdad? Así se ve mejor, ¿verdad? Ahora sí que hay que destacar que cuenta con cocina de granito, barra de desayunadora y área de lavado. Boiler. Pues sí, básicamente es celular y el lavado. Cuenta este lado con su jardín, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar acá al segundo piso. Por aquí cuenta con una oficina, ¿verdad? Un estudio. Por acá son las recámaras. Vamos a pasar a esta. Recámara secundaria con clóset. Esta es otra recámara secundaria. Clóset de piso a techo. Baño completo. Y la recámara principal con clóset y baño. Sinceramente, amigos, las casas de aquí de Andrea están muy bien distribuidas, muy bien diseñadas, con acabados de primera, amigos. Es un fraccionamiento, pues ahora sí que está en construcción, ¿verdad? Como podemos ver por afuera. Todos los terrenos que ven hacia allá, pues son casas que apenas van a nacer. Entonces, pues ahora sí que es buen momento para invertir, para pedir buena plusvalía. Y bueno, amigos, pues básicamente eso es todo. Las áreas comunes van a estar dentro de los próximos seis meses. Que va a tener alberca, casa club, un fogatero, áreas verdes y lugares para estacionamiento. Bueno, amigos, pues básicamente eso ha sido todo. Ya saben que si les gustó el video me pueden regalar un like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!